Contenta, contenta con todo lo que caminamos, con la cantidad de cuestiones que nos encontramos y que uno también desde el Ejecutivo a veces no lo puede ver. Las charlas con los vecinos que fueron todos muy cálidos, muy amables, planteando a lo mejor situaciones que todavía no están resueltas en el partido de la costa, pero con mucha educación, hermoso, fue hermoso este tiempo que pudimos caminar las calles y conversar con los vecinos. Realmente a mí me completó estas caminatas, me hizo sentir que no tenemos que dejar de hacerlo, si bien yo todo el tiempo estoy acompañando a los vecinos en mi trabajo, en mi función, que no dejamos de caminar las localidades, con el equipo, bueno, es diferente salir como candidato que ir como funcionario, digamos. Así que realmente quiero dar un saludo y un agradecimiento a todos los vecinos del partido de la costa que nos han recibido con tanta calidad. Ahora lo que se viene es llevar a cabo las inquietudes de los vecinos. Hay muchas cosas que tenemos que continuar haciéndolas y otras nuevas que surgen como inquietudes y tratar de llevar a cabo, acompañar al Ejecutivo que está trabajando y lo está haciendo continuamente y plantear cada visita, hemos anotado las inquietudes, son todas cuestiones que vamos a resolver en este tiempo. Así que, bueno, seguir trabajando en la misma línea y acompañando también el crecimiento. Es histórico, nunca hemos tenido senadores en el gobierno provincial, así que que dos representantes del partido de la costa nos están acompañando no es poco, es muy importante para este distrito. No nos olvidemos que dentro de lo que es la conformación de la Cámara de Senadores, dos senadores es un número muy, pero muy, pero muy importante y lo logró el partido de la costa, representado por las dos fuerzas políticas. Así que creo que es muy importante el trabajo que tenemos que hacer, acordar con las senadoras para poder llevar las inquietudes del partido de la costa. Tenemos muchas necesidades que tenemos que acordar con el gobierno provincial, el tema del agua, el tema del gas, el tema de cloacas, son todos temas de que tenemos que trabajarlos conjuntamente con la provincia. Así que, bueno, feliz de poder tener dos representantes en la Cámara. Gracias. 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 Gracias.